La vida Tú sé, tú sé, tú De Camerín, no te hay más Siempre con su grupo, grupo Los amantes del color ¡Ulala! Que tengo a la canción como Tengo a la canción de plata No tengo a la canción que me colore Hace tiempo se acabó Señor, la muestra se me jajó Por culpa de tus de los azules Que tengo a la canción como Tengo a la canción que me colore Hace tiempo se acabó Señor, la muestra se me jajó Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más Ya no me llores más Atrasurando ya no te humildes Yo también me siento Entre este pueblo nuestro Porque te amaba con todo el alma Ya no me busques Ya no me busques Ya no me llames más Porque ya lo nuestro se acabó Y todo por tus traiciones Jamás valoraste mi cariño Jamás valoraste mi cariño Porque yo sí te amaba Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Bailar Esa puertita isa puertita Isa puertita Puscatillo de Canaria Es carajata de cora-cora Juntos, haciendo buena música ¿Qué te importa, tengo como si me muevas con mi planta? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se acabó, que yo le voy a terminar Como un pulgón de la ciudad ¿Qué te importa, tengo como si me muevas con mi planta? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se acabó, que yo le voy a terminar Juntos, igual a los celos absurdo Ya no me buscas más, ya no me llores más Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento, desde por el nuestro Porque te amaba con toda el alma Una chelita más La segunda lo pongo yo La tercera lo pone Oscar Taite La cuarta lo pone Carlitos Ordaya Baila Esa puertita, esa puertita Sí Ya no me buscas más, ya no me llores más Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento, desde por el nuestro Porque te amaba con toda el nuestro Ya no me buscas más, ya no me llores más Estás llorando, ya no me llores más Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento, desde por el nuestro Porque te amaba con toda el alma Ya perdí en el amor Lo acepto Pero fue una gran lección Para no confiar en las mentirosas Traicioneras como tú Una vueltecita, mamacita rica Otra vueltecita, mamacita rica Sobecito mami, sobecito mami, sobecito mami Oh, qué bueno, mi amigo, mi amigo Edgar Azcate, saluda a su padre querido Edgar Azcate, vuelta Y a sus hermanos, José, Lenin, Maruja, Melania, Romelu, Zahid, Julio Por Cora Cora Yo quiero con las manitos arriba, todo el mundo Palmas arriba, todo el mundo Palmas arriba, todo el mundo Palmas, 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 ya